Muy buenas a todos chicos Hoy voy a jugar al Hammer and Harry En esta recompilación de juegos del mame Que ya sabéis que me encanta Y bueno, que decir de Hammer and Harry Es la lucha de un proletario por sus derechos Y me divierte mucho Bueno, vamos allá En unos cuantos créditos Y ya sabéis, yo siempre voy a jugar dos créditos en los vídeos Igual en alguno que otro se me vaya la mano Pero en teoría dos, ¿vale? Y así os presento un poquito Cómo sería el juego Vemos cómo el pobre hombre va a trabajar por la mañana Y llegan Los proletarios de derechas Y le joden la casa Se hace la Spoiler Por Dios, han perdido su casa Y vemos cómo los trabajadores del gobierno Oprimen A los De los días De hecho Yo lo que nunca entendí de este juego Es Porque los Propios trabajadores Actual como Matones Ahí van a ponerle una De cajita para que no caiga Para que no caiga, ¿no? Para que no abra mal la alcantarilla Gente desayunando O no Fuera Me atacan con un Bol de arroz ¿Cómo saben? ¿Cómo saben esta clase? Ah, me ha matado Que la peor arma Contra el pueblo Es la comida O la falta de ella Venga, fuera Bueno, como voy a estar armando Con el Martillo de la De justicia Al otor He comido un rábano Y no sé exactamente ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué hay gente voladora? ¿Y por qué son eléctricos? Esto es... Ey ¡Au! ¿Por qué matan cuando se está al clavo? ¡Ala, muere, muere, muere! ¡Ala, el primer muerto! ¡Ah! ¡Pero es el jefe de esta gente! Me ha matado Segundo crédito Ah, ya me he empezado por el nombre Vale Gar Gar Ya dale ya, ey Ah, vale Ahora continúa Yes Vamos a darle A esta clase Opresora El poder Por el toriado Toma Toma, toma Muere, muere Bueno, me voy acá Tranquilito Vale En teoría Si le doy al Martín Es una superdefensa Bueno Y este equipo ¿Cuánta vida tiene? De hecho Haciéndolo así Es tremendamente fácil Porque he muerto Por dos veces Ya está Es como un poquito rollo Yo soy Thor O por el poder de Grayskull Que hace una obra Una obra Con una Eso es media Ya vale Joder Pero Dios mío ¿Con qué clase? Anda ¿No me mata? ¿Ah? Pensé que con esos pinchos me iban a matar Pues me subo Ey Bueno, me deja subir Entonces ¿Qué peligro tiene la bola esa? Me mata El hombre El hombre caja ¿Ya está? El hombre caja me ha matado El tío más peligroso del puto juego Es un hombre Que se crea una caja Increíble Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Darle me gusta Eso nos ayuda mucho Pasaros por la lista De producción de sorteos Que siempre está guay Probar cosas nuevas Y Si os ha gustado el vídeo Yo os recomiendo Bueno, os recomiendo Me haréis un gran favor Si os suscribíais Al canal Porque seguiré subiendo vídeos así Porque a mí me divierten mucho Y espero Que os sirvan de algo Para conocer estos pequeños Estos pequeños Dios mío Estas pequeñas joyas Del mundo del videojuego Que están a nuestro alcance De una manera Muy fácil Así que Sionewo Gamers Bye Venga Suscríbete por favor Esto va a explotar Yo no aguanto más Quiero volver a vivir Suscríbete Dadle a me gusta Participa en sorteos Participa en sorteos Suscríbete ¡No! Suscríbete ¡Gracias!